No te mames, amigo, ya basta. Oye, Franco Escamilla. Ya basta, Franco Escamilla. Entonces tú eres el primo. ¿Hago videos en YouTube? A ver, pasa nuestro canal, pasa nuestro canal. Me siento tres mil seguidores en la pib. Mamá, no, ahí síguelo rascando, hermano. Muchos gracias, hermano. Bienvenidos a un nuevo video. Y es que hoy va a ser un video un tanto diferente. Como vieron en el título, nos metimos a Omegle. Y pues me encontré unas cuantas cosillas por ahí. Así que recuerden que también se pueden suscribir a mis otros tres canales. Otros dos canales. ¿Qué les...? ¿Tres dos? Creo que tengo tres canales. Que los dejaré acá abajo en la descripción. Por si les gusta ver blog, escuchar podcast o tecnología. Ver cosas de tecnología. Pues se los dejo acá abajo en la descripción. Vayan a suscribirse ahí. Y pues si es que comentas en uno de mis últimos videos de esos canales. Comenta hola123. En mi próximo video te mando un saludito. Así que pues yo los dejo con este video. Y nos vemos en la próxima. Hola, hola. Hola. ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Yo te conozco. ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? Ya basta. Oye, Franco Escamilla. Ya basta, Franco Escamilla. No mames. ¿De dónde eres o...? ¿De dónde eres, bro? De México. Tienes arte. Que puedas compartirnos arte. Sí, mi seta. A ver, a ver, a ver. O sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea. A la verga. No mames, nosotros estamos en un día igual, güey. No mames, güey. Al chile. Al chile. Al chile. El nuestro es igual, güey, vaya. A ver, a ver. Eso, igual a que los tenga. Al chile. ¿Cómo es, mijo? Vamos, bien, bien. Adiós, hermano. Y te damos corazón. Eh, sí, sí, sí. Claro. Va, va, va. Adiós, güey. Adiós, adiós. Ay, eres como un mago RG1. Adiós. Hola. Hola. Ah, bueno. ¿Sí sabes quién es mago RG1? Pues sí, es mi amigo. Estío, ¿qué? ¿Y si sí? No. ¿Stremer? Sí. No. Sí. Tú eres, tú eres. Yo te conozco. ¿Eres un youtuber? Eh, sí. Sí. Sí, también, pero yo soy tu vecina. No, hombre. ¿A poco? Sí. Sí. Tú eres el que compra pan a la 7 de la mañana. Yo lo sé, yo lo sé. ¿Hola? Hola. ¿Youtuber? ¿No pasa? ¿Sos gamer? Eh, youtuber. ¿Estás grabando? Eh, no, no, no. Bueno, sí. Ya. Pero no va a salir en el video. ¿Cómo te buscamos? Si quieren, no. ¿Saben? ¿Quieren salir a nada? Sí. Sería cool. ¿Cómo tener el canal? Como Kevin 32. ¿Cómo te buscamos? Tengo poquitos subs. Está bien, así me empiezan. Ah, sí, yo te encontré. ¿Quién soy? Este. ¿Tienes 100 mil? 100 mil poquito. Sí. Hola. Hola. Tienes una pinta de tiktoker. ¿Tú eres tú? ¿Son tiktoker? Soy youtuber. Ah, ¿viste? Algo de eso. ¿Estás grabando para youtube? Eh, no, pero si quieren, sí. Ah. ¿Cómo salís en youtube? Ah, sí. Tengo poquitos subs. ¿Eh? ¿Ambio? ¿Qué famoso? ¿En serio? Sí. ¿Me estás comiendo? No. Ah. ¿Le subí tu Instagram a mi arroba? Ah, sí, sí, sí. Claro. A ver, pasen sus Instagram. ¿Qué? No. Ya veo. Te dejo un like ahí. Pa. ¿Sacaste? ¿Sacaste captura vos? Sí, sí, sí. ¿Sacaste? ¿Captura de qué? Te quito a mi favor. Te quito a mi favor. Te quito a mi favor. Donde sacamos un video O seguramente sacaremos un video Hablando del setup completo Y también si les gusta la tecnología Pueden ir a seguirme A Kevin32Tech Ahora si Nos vemos en la próxima Y antes de que te vayas Te invito a que vayas a ver Lo que es este tremendo video Y me dejes un buen like O un comentario Donde digas Hola Para que en un próximo video Te mande un saludillo Ahora si Nos vemos en la próxima